Arrebatado, ando vuelta en la dispuesta En los míos tengo una rubia que tiene grande en la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado, ando vuelta en la dispuesta Tengo muy buena rubia que tiene grande en la teta Quiere que se lo meta Arrebatado, ando vuelta en la dispuesta No te sube mi espeta, súbete a su camioneta Ay, nadie te respeta, jugaste conmigo Pero a mí no me interesa, quería saber algo Y tienes mi respuesta Ando con la mecha puesta, pese en dela Donde sea mi textea, por pensar que sí que es un obra de alea La dejo en buzón de voz, ¿qué pasa? ¿Por qué me llama ahora? ¿Acaso tú me ves precoz? En mi yepeta, ando así calao Con una rubia colorada, una freguenia en mi costado Y los envidiosos que se mamin, solo yo tengo la llave Porque de una, les voy a partir la madre Likey La dejo en naña La dejo en la mente Gracias por ver el video.